Bienvenidos amigos a un nuevo video más para el canal, bienvenidos señores y señoras Escuché a alguien que pasó por ahí, casi viene un autobús viejo, en serio pasa gente por esta carretera Es increíble eh, como este autobús pasa por esta calle viejo, es increíble Es de carretera de camiones, hombre de tractocamiones Amigos estamos aquí en México compañeros con esta hermosísima internacional amigos Esta Eagle, esta 9400 o 900 Esta cual es viejo, ustedes que son expertos, esta es la 9400 y o la 9900 y ya no me acuerdo viejo, ya no me acuerdo Amigos estamos con esta hermosísima internacional, una hermosísima y bella y preciosa y dañada Hoy vamos a llevar al taller esta maravilla, a reconstruirla, a hacerle una restauración increíble Junto con su remolque que está todo podrido, lleno de cemento Estamos con la empresa Cemex Tiene llantas muy horribles, nada de nada amigos Y quiero dejar linda esta internacional amigos para que la traigamos otro día amigos Estamos aquí en el mapa del señor The Wolf amigos, un mapa increíble Vamos hacia el taller, vamos a pasar una zona muy peligrosa Antes de llegar al tallercito amigos A ver Esa es de primo Ahí está, ahí está chicos Vale, vale, ahí está, arrancó amigos Tenemos ahí amigos Me imagino que esta es una empresa de cemento, ¿no? Creo en... En México Algunas partes del camión, del tractocamión A ver, espérenme amigos, que quiero revisar por donde salimos aquí Quiero revisar algunas partes, creo que saldremos por aquí, aquí Y giramos Algunas partes del tractocamión están cromadas Pero otras partes, como la skin está súper dañada Las llantas no tienen mucho cromo Le vamos a poner unos filtros más bonitos Una defensa más chula por ahí Cuidadito pues, cuidadito primos Cornetas no tiene, no tiene luces Queremos un... Una defensa más increíble ahí Al estilo mexicano Este Internacional está súper bonito, ¿eh? El motor se lo vamos a cambiar Le vamos a dejar súper linda Quiero un... Quiero un... Uy Hay un compa ahí chocado, parece Quiero una... ¿Qué hora es, viejo? ¿Por qué se ve tan opaco? A ver Mete la marcha, primo Mete la marcha ¡Ey! ¿Qué le pasó a este hombre? Está chocado aquí Nosotros vamos para este lado, ¿no? Sí, sí, sí Vamos para acá, vamos para acá Pero ¿qué le pasa a este? ¡No! Se chocó con este que está aquí Vamos a ver si podemos pasar sin necesidad de quitar el tráfico Pues no, no podemos ¡Dale, pa' atrás, mío! Madre de Dios Con el sonido de este carro Ahorita no me importa ¡Ay! Suena muy mal, amigos Suena muy mal, amigos Suena muy, muy, muy raro A ver, bueno Vamos a meterle una pintura buena, amigos Un color hermoso Ya la empresa ya no los está pagando lo que queríamos Entonces vamos a cambiarle la skin Vamos a cambiarle la pintura A pagarle a Don Paco Para que los pinte Esta hermosura de tractocamión, amigos Mexicano, compañeros La Internacional, hermosísima Este moto, amigos Los pueden descargar ustedes Unos en Agorcho Otros en a... Otros se los voy a dejar en un enlace ahí En un canal de un compa por ahí Para que descarguen la Internacional Esta sube Súper Súper bacana, amigos Súper lindura Vamos ahí, amigos Con cuidado Porque hay una parte aquí Que está tremenda, vio Tremendísima Amigos Ya salió la 1.44 Compañeros Ya se empiezan a actualizar Todos los mods, amigos Toditito ¡Ey! Ya, alguien ¡Uh! Alguien me ha tirado una pedrada, vio Un piedrazo Un... A ver, freno motor Freno motor No suena, primo No suena el freno motor ¿Qué le pasa a esto? Es que no tiene, amigos Tendremos que ponerle un freno motor Quiero como algunas luces en el filtro En un filtro, vio Algo que se mire más potente Un color más hermoso por ahí Que quede súper linda Gracias a todos ustedes Las personas que están uniendo al canal Muchísimas gracias a las personas que se suscriben Y muchas gracias a los miembros del canal Son personas Muy, muy, muy generosas Muchísimas gracias por apoyarme De esa manera Muchas gracias Ya saben que miembros es una cosa Y suscriptores es otra cosa Creo que es así, ¿verdad? También soy nuevo en esto, amigo Amigo, cuidado Cuidado Es que este, compa Compa, tú tenías que esperar Vale, pasa Ahí estamos Vale, perfecto Espero que no venga más nadie Uy, es que esta parte de aquí es peligrosa, eh A ver Uy, se apagó No, no No da No da, no da, chicos No da A ver, a ver Ahí sí, ahí sí Está pegando en la parte de abajo Buena, 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 buena Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Increíble, amigos Esperen, me voy a poner un horario mejor, eh Porque es que estoy viendo un poco raro Ahí, ahí Color, color Queremos luz Santa madre De Dios Viejo ¿Cómo está esta vaina? Dios mío, lindo Amigos Pueden Ir a contactar con el señor The Wolf Les voy a dejar el enlace Por si quieren Adquirir este hermosísimo Mapa Que está súper Súper extremo Es de las sierras Ahí, mexicanas Amigos Sierras súper Mexicanas Compañeros Son sierras Tremendas, eh Pobrecita la Internacional Vean esas llantas Que andan, loco Ya, ya Es demasiado, eh Es demasiado Este compa Solo le sacó dinero Solo le sacó dinerito Y nada de De meterle, viejo Pero Yo la he comprado Daño, por favor He comprado la Internacional Me han cedido ahí El La propiedad Y entonces digo yo Pues Y si le metemos Dinero Le vamos a meter dinero A esto Internacional Para que quede de lujo De lujo Que cuando la vea El antiguo dueño Diga Dios mío, lindo Lo que acabo de vender Ya verán, amigos O O el dueño dice Pues bien, amigos Gracias a Dios La vendí Muy fea ¡Ey! Cuidado, primo Te doy una Si te doy una rodilla Ahí Estás mal A ver Miren a este Dale, dale Loco Dale, dale, dale Uy, necesito salir De aquí Necesito salir De aquí Pero si no le he dado Yo lo que no entiendo Yo lo que no entiendo ¿Qué ha pasado ahí? Ja, 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 ja Es que es un pe... Un peñasquero Un piedrero Un rockero Un rockero No, porque el rockero ese Arriba el rock Un roquetal ¿Cómo se diría? Un montón de piedras Un montón de peñascas Un pedrasal Vale, lindo, lindo, lindo Vamos vacío, amigos No se preocupen Pero vamos a ir a buscar carga Para llenar esta volquetica, amigos Modo volteo, eh Modo volteo a full, amigos Oh, Dios mío, lindo Ey, hemos quebrado el eje Viejo, algo ¿Qué pasó? Dale para atrás, mijo No, no, está buena todavía, amigos Es que es pedazo de roca La que hay Es que no tiene No tiene, pero ni fuerza Ahí sí, ahí sí, ahí sí Ahí, ahí, ahí De momento no viene No viene carro Vamos a tirarlos a este lado Porque veo muchísima roca Por este lado Ahí estamos Perfecto Así van las cosas, amigos Así van las cosas, compañeros Sin miedo al éxito, papá Sin miedo al éxito Eso se hizo muy famoso, eh Eso sin miedo al éxito He estado viendo la historia De dónde viene O sea, el nombre y todo eso Y es increíble, eh Es increíble Búsquenlo en YouTube, amigos Búsquenlo No, no te enganches Por favor, no te enganches Ahí está La hermosísima Zemex No sé si lo producio bien Si estarán riendo Bueno, no pasa nada Ahí estamos Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Tú puedes, tú puedes Madre de Dios, amigos Es que esto es increíble Compañeros Pero por qué Habían dejado Abandonada Hasta Ese tractocamión Ahí Lo habían dejado Abandonadito Ahí, 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 ahí Vale Miren otra roca Pero pedazo de roca No es roca normal, amigos Daño en el remolque Creo Vale, estamos saliendo, chicos Estamos saliendo de toda esta vaina Dios mío, lindo El roquerío que hay por aquí Tranquilo Tranquilo, viejo Dios mío, lindo No respetan estos Claro, ¿ves? Eso te pasa por no respetar Vale, amigos Nosotros, ¿dónde vamos? Pa' abajo ¡Ay! El caballo Uy Casi lo mata, viejo Ese no es el freno motor, ¿verdad? ¿Qué le estoy dando? Y no, no suena, viejo Necesito un freno motor Para esta internacional, amigos Adiós Caballito ¡Uh! Increíble Vale, vamos pa' allá Muchos caballos Por aquí, amigos Están construyendo Una casita Por ahí Aguas con el caballito No, hombre Esa parte de ahí Es Complicada Bien Vale, quitamos diferencial Ahí estamos Y entramos A pavimento Mi viejo ¡Ey! Cuidado, señor No sabe que no tiene que andar Por la carretera Hay que irse por dónde Por aquí ¡Uy! No era por aquí Bueno ¡Ey! ¿Qué hubo, compadre? Tranquilo Ya sabe, compadre ¿Qué hubo? Este man va por aquí Para la derecha, amigos Sí, se fue pa' allá La gente Yo no entiendo ¿Por qué camina Por la mera carretera Diego? ¡Ey! ¡Salud, compadre! ¡Ey! ¡Ey! Bien, patrónato Les estamos avisando Que tenemos pollo Tamales De todo un poco Esa es del trigueño Bailando ahí ¡Uy! Vale, chicos Llegamos al taller Vamos a restaurar Esta maravilla A ver cómo queda, viejo Na, na, na Espérenme Lo voy a dejar La voy a dejar culito, eh Culito, amigos Vale, vale, vale Ahí estamos Cuidado, señor perro Cuidado Miren a Firulay, viejo Quítate, Firulay ¡Uf! Ahí estamos ¡Ay! ¡Perfecto! Hay unas campanas Tocando aquí Sí ¡Uh! Llegamos, amigos Aquí está El hermosísima Internacional Se informa A todas las personas Que acá Triste al parque Municipal Se encuentran Viendo Chicharrón Calientito ¡Uh! Chicharrón, viejo ¡Ay, Dios mío! Chicharrón Chicharrón calientito Vale, amigos Vamos a restaurar Les dejo por aquí Espero disfruten La restauración Y los vemos En un ratiquito ¡Vamos allá! ¡Au! Fin, pues, chicharrón Chicharrón Más, chicharrón Dos pulsos Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Tiene corneta ahora? Ahora sí tiene cornetazo, compañeros. Increíble. Ahí está, por Dios. ¿Y freno motor tiene? No, 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 no. El freno motor no me gusta. El freno motor no me gusta. El freno motor no me gusta. Este 600. A ver qué tal, amigos. A ver qué tal. Yo creo que ese quedaría bueno, ¿eh? Eh, este ahí sí, amigos. Bueno, vamos a la empresa a ver si nos dan algún primer trabajo con esta hermosura. Ahí estamos. Ahí estamos. Perfecto. Bajamos cristales. ¡Ah, maravilla, amigos. Ah, maravilla, amigos. Ahora sí, compañeros. Hoy sí se ve increíble, ¿eh? Hoy sí se ve impresionante, chicos. Vamos a poner luces. Ahí está. Señora, hay gente que se atraviesa aquí, ¿bio? ¡Eh! ¿En serio, primo? Bendiciones, bendiciones. La gente se atraviesa aquí, ¿bio? No entiendo qué le pasa. Está loca la gente, ¿bio? Ahora sí, amigos. Ahora sí. Díganme, amigos, si quieren un videazo con esta hermosísima internacional. La cargamos bien cargadita. De puro material, amigos. Y la llevaremos a algún lugar extremo, compañeros. Estaría súper, súper bueno, ¿eh? A ver, espere, 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 espere. Hay una carretera aquí. Es que este compa hace unas carreteras. Otro nivel, ¿eh? Ah, no. Esa carretera va para otro lado, viejo. Va, 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 va para otro lado. Va para otro lado. Ay, 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 compañeros. Va para otro lado la carretera. No importa. Creía que podíamos ir por ahí, pero no se puede. No, ahora sí va súper increíble, ¿eh? Puro tuning, amigos. Amigos, hermosísimo. De la internacional, amigos. Hoy sí escucho bien, amigos. Hoy sí se escucha bien. Se escucha de maravilla, ¿eh? Se escucha bonito. Bonito, bonito. Es increíble, amigos. ¿Se escucha, amigos? Esperen, güey. Le voy a subir un poquito de volumen para que escuchen. Ahí. Ahí. ¿Qué hubo, qué hubo, compañero? ¿En serio? Es que la gente aquí no se fija, viejo. Ni nosotros también. Increíble, amigos. Vámonos. Uy, suena bonito. El freno motor suena bonito, ¿eh? ¿Se imaginan cargados, amigos? Incluso este remolque lo podríamos hacer doble remolque, amigos. Y podríamos llevarlo súper cargado, amigos. De puro material. Para que sonara súper bien, ¿eh? A ver, dejamos pasar este, compa. Increíble. Vale, vamos. Seguimos por acá. Perfecto. Increíble, amigos. Uy, casi le pego a ese, viejo. No viene nadie, chicos. Tranquilo, tranquilo. Que no pasa nada. Esa carretera me, 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 me ponen excitado, viejo. Me ponen mal de la cabeza. ¿Viene alguien? No, no viene nadie. ¿Se imaginan súper cargados con este, con esta? ¡Ey, las vacas! Ey, tranquilo, primo, tranquilo. A ver, a ver, a ver. Tranquilo, tranquilo. Mira, es que él, él es, él es un carro pequeño y no se mueve, viejo. O sea, la gente aquí está mal de la... Solo porque andas un camaro, viejo. Un carro súper potente. ¿Crees que vas a ser potente con este? Con este caterpillar que llevamos. No lo creo. No lo creo. Este es un caterpillar. O sea, lleno, cargado, amigos. Este, este camión, este tractocamión es una bestia, eh. Cargado seríamos una bestia, vio. ¡Sálele! ¡Sálele! ¡Ay! ¡Hay roquitas! No, por favor. Me voy a dañar mi camión. O sea, mi tractocamión. En México se le llama tractocamión, hombre. Ahí estamos. Bestia. Esa es una bestia. Vale, perfecto. ¡Ey! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Párese, señor Peterbilt! Vale. Y dirán ustedes, ¿qué vamos a hacer? ¿Puede pasar el autobús? ¡Uh! ¡Le hemos dado al Peterbilt! ¡No le importa! ¡Somos mejores nosotros! Ahí está, amigos. ¡Vean, vean, 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 amigos! ¡Tranquilo, primo, que vengo a traer material! Ahí está, perfecto. ¡Uf! Está hermosísimo. ¡Eh! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Eh! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡ UCLA! ¡Ya va a curar lo! ¡Ya lo dejó! ¡Ya lo dejó atrás! ¡Ya le dejó el río! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Conténla! ¡Ya! 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 audios que los sonidos que le ha metido este compa al mapa es increíble vale amigos lo dejamos por aquí a disposición de toda la empresa si ustedes quieren dejemos en los comentarios y hacemos una rutita con este hermosísimo y precioso internacional amigos está increíble compañeros super super increíble espero les haya gustado el video recuerden suscribirse dejen su perfecto y hermoso like nos vemos mañana con un lindo y hermoso video chao muñecasos bye bye que viva la 1.44 chao muñecasos